Señor Stafford, este es el mejor equipo de perforación del mundo. La excavación se efectuará en siete días. Y necesito tres semanas para entrenar a la gente. No tenemos tanto tiempo, señorita Woods. No soy el único con un satélite sobre la Antártida. Seguro que pronto llegarán otros. Me parece que no entendió. Nadie está listo para realizar ese viaje. Fue por eso que la elegí. Bubetoya es una de las islas más aisladas del mundo. El lugar más cercano está a 1.600 kilómetros. No hay forma de pedir ayuda. Así es. Es tierra de nadie. Pero ya no hay vuelta atrás. Y creo que hablo por todos los presentes. El riesgo bien lo vale. Búsquese otro guía. ¡Buen atención! ¡Quiero que vengan! Te dije que se quedaría. ¡Caballeros! No resistió mi magnetismo animal. Ríete, Miller. Ríete. ¡Caballeros! Mi trabajo es mantenerlos vivos en esta expedición. Y necesitaré su ayuda. Ya que no tengo tiempo para capacitarlos, pondré tres simples reglas. Uno, nadie va a ningún lugar solo, jamás. Dos, todo el mundo debe mantenerse en constante comunicación. Tres, pasarán cosas inesperadas. Cuando esto suceda, nadie intentará ser un héroe. ¿Quedó claro? Sí. ¿Quedó claro? Como el agua. Ok. En siete expediciones, jamás he visto que un arma le salve la vida a alguien. No pienso usarla. ¿Para qué la quieres? ¿Sabe lo que dicen del condón? Prefiero tenerla y no usarla que necesitarla y no tenerla. Me da gusto que se quede. ¡Saquen los camiones de hielo! ¡Ponlo allá! ¡Vámonos! ¡Avanza un poco más! ¡Más, más! ¡Sepárense! Esta será nuestra base. Señor Quinn, comience la perforación cuanto antes. Como ordene. Vamos a empezar, muchachos. ¡Fárense! ¡Fárense! ¡Fárense!